Hola, buenas tardes. ¿Amara o amase? ¿Comiera o comiese? ¿Viviera o viviese? ¿Por qué existen dos formas para el imperfecto de subjuntivo? ¿Son exactamente iguales? ¿Se usan exactamente en los mismos contextos? No, lo siento. En este vídeo vamos a ver la diferencia entre la forma comiera y la forma comiese, amara o amase, viviera, viviese. La forma amase, comiese, viviese proviene directamente del subjuntivo del latín vulgar y por eso en español actual se usa en todos los contextos del subjuntivo. Pero la forma amara, aunque también proviene del latín vulgar, no proviene del subjuntivo sino del indicativo y, más concretamente, del pluscuamperfecto de indicativo. Por ejemplo, actualmente el pluscuamperfecto de indicativo es yo había hablado, había comido, había vivido, pero antes era hablara, comiera, viviera. Por eso, aunque es un poco raro, todavía se puede escuchar en algunas regiones o en textos antiguos, ya empezara a cocinar antes de que tú vinieras, con el significado de ya había empezado a cocinar antes de que tú vinieras. Y, además, después adoptó otro uso, el uso del condicional. Por eso, la forma comiera antes se podía usar como un sinónimo de comería. Por ejemplo, si me tocara la lotería viajara más, con el significado de si me tocara la lotería viajaría más. Esta forma actualmente es bastante arcaica y se usa muy poco en algunas regiones hispanohablantes, pero es recomendable no usarla. Sin embargo, si hacemos el tiempo compuesto, es decir, si me hubiera tocado la lotería, habría viajado más. Con este significado de habría viajado más, sí podemos decir hubiera viajado más. Esta forma es correcta y, por ejemplo, en España se usa mucho más que la forma condicional. Entonces, podemos decir, si me hubiera o hubiese viajado más. Tocando la lotería, en este caso las dos formas son subjuntivo, son intercambiables. Habría viajado más o hubiera viajado más, pero no hubiese viajado más, porque hubiese viajado, la forma en se no tiene este uso del condicional. Conclusión. La forma amara, comiera, viviera, se puede usar exactamente igual que la forma amase, comiese, viviese. Pero la forma amase, comiese, viviese no se puede usar igual que la forma amara, comiera, viviera. Si tenéis dudas, mi recomendación es que uséis siempre la forma en ra, amara, comiera, viviera. Es mucho más fácil. Espero que os haya gustado, que haya sido interesante y, si es así, podéis escribirme un comentario. Wow, muchísimas gracias, Elena, esto es muy interesante. Y lo más importante, para que pueda seguir haciendo más vídeos, suscríbete.